Vámonos pues con otro tema, el rey de color rechero, que me ha salido. Te voy a hacer una canción, mi corazón me lo ha dentado. Tus ojos son una obsesión, yo ya estoy ilusionado. Desde el momento que te herí, no pude más enamorarte. Te tuve apenas junto a mí, y tu calor me hizo comarte. Yo sé muy bien que no podré, ni totalmente acariciarte. Pero por siempre llevaré, hasta el final, el recordarte. Tus ojos son como algo así, santo lúcero, iluminándome a existir, rayos de luz, rayos del cielo. Yo sé muy bien que no podré, ni conmocerse, acariciarte. Yo sé muy bien que no podré, ni conmocerse, pero por siempre llevaré, hasta el final, el recordarte. Los ojos son como algo así, santo lúcero, iluminándome a existir, rayos de luz, rayos del cielo. ¡Suscríbete!